Vamos a traerle una historia, yo no sé quién se va a sentir identificado y quién no, pero resulta que Valeria pide nuestro apoyo porque dice que necesita ayudar a su sobrina, ella ya no sabe ni qué hacer. Aparentemente la sobrina no deja de rogarle a su expareja que regresa con ella y cada vez se humilla más y más y más. Hay mujeres que en ocasiones sienten perder a la persona que aman y dejan a un lado su dignidad para buscar, según esto, a quien le dijo que no quería nada con ella. ¿Qué consiguen? Ser utilizadas, humilladas, maltratadas. Mi sobrina es una rogona, es lo que dice Valeria, que quiere que apoyemos a Paola porque Paola no deja de rogarle a su exnovio y el exnovio creo que ya ha salido con alguien más y ella cada vez se humilla más y más y está utilizando como que demasiadas excusas muy fuera de lugar para mantenerlo o retenerlo a su lado. Vamos a conocer su historia. Mi hermana y yo somos mujeres fuertes y aguerridas. Me sorprende que mi sobrina no sea como su madre o como yo. A ella le falta dignidad y mucho carácter para resolver sus problemas. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, Rocío. Buenas tardes. Qué gusto conocerte. Igualmente desesperada, ¿verdad? Enojada, Rocío. Muy enojada. ¿Indignada? Sí, indignada. Mi sobrina, pues ya no sé qué hacer con ella, Rocío. Estoy desesperada porque pues ella acaba de terminar una relación en la que pues no le fue muy bien y pues le sigue rogando a la persona. Pues según tú, acaba de terminar. Según yo, como que va y viene, va y viene, va y viene. Pero espérame. Irene Moreno, nuestra psicóloga de esta tarde. Hola. Mario Herrera, nuestro abogado. Buenas tardes. Que, bueno, están aquí para apoyarnos y saber qué tenemos que hacer en todo este rollo que se trae tu sobrina. Dices que Paola no había tenido una relación previa y que ahora dice estar enamorada de Óscar. Sí. Pero Óscar, tengo entendido que ya ha salido con otras personas, Paola ya lo ha visto, inclusive, y ella dice, no pasa nada. O sea, tú puedes andar con las dos, nada más, así que pégame, pégame, pero no me dejes. Así es. O sea, me hace totalmente fuera de lugar, ¿no? Sí, hay una relación de codependencia muy clara. Y dicen, ¿está enamorada? Es que sí, el enamoramiento, recordemos, que también se le llama la limeranza. Sí, el amor. Es una ilusión, es una fantasía que produce nuestro cerebro, una serie de neurotransmisores, lo hemos hablado varias veces, que te hacen sentir que la otra persona es tu media naranja, que es la persona perfecta. Sí, es todo. Es el aire que respira. No tienes la capacidad de ver la realidad, pero esto tiene un término, tiene un fin, y bueno, pues de ahí se puede desarrollar ya una relación de verdadero amor, en donde exista el compromiso, y también entendiendo que la persona no es la perfección que tú alucinaste prácticamente en la primera etapa. Entonces, es posible que ella se haya enganchado realmente, todavía viviendo esta ilusión, que es el enamoramiento, y se haya quedado estancada en esa fase, cuando aparentemente este chico ya lo superó y ya no está interesado. Aparentemente, porque ya ni sé, resulta que de pronto digo, no, traigan a Mario, porque Paola, se supone que ya no hay relación, o sea, ya no hay interés por parte de él, y ella lo entendió, que ya no había interés, ya se acabó todo, porque ella empezó a seguirlo a todos lados donde él va, él vende creo que bolsa de plástico o algo así, ¿no? Sí, de hecho, él pues fue nuestro proveedor, nosotras tenemos, mi hermana y yo tenemos un puesto en el mercado, Rocío, ahí cerca de donde vivimos. Ahí conoció a Paola. Ahí se conocieron, Rocío, él llegó pues hace más o menos tres años, porque antes pues nuestro proveedor era un señor que ya un adulto mayor, entonces él dejó de ir, Rocío. Y pues llegó este chico, hace como tres años se presentó, sí, con nosotras se presentó pues diciendo que él era Oscar y que pues él nos iba a partir de ese momento a llevar a surtir de bolsas. Las bolsas, pero resulta que bueno, conoce a Paola, se enganchan, comienzan a salir o qué sé yo, tienen una relación y de repente Paola se le aparecía en todos lados, pero en no solamente en la chamba, sino que le seguía la ruta de dónde iba a dejar las bolsas y demás, entonces el chavo se espantó y dijo, ¿sabes qué? La verdad no es lo que yo ando buscando, no me gusta, te pido por favor que pues mejor ya la dejemos hasta aquí. Aparentemente todo estaba bien y de repente Paola, y esto si no lo sabes te lo tengo que informar, y el por qué está aquí Mario es porque sí le tenemos que consultar, se le aparece en la casa, así de, va saliendo el de la casa y Paola, a la vuelta de la esquina Paola, o sea, ya dijeron que no se van a ver, y o sea, va Paola y también él le abre la puerta. Bueno, aquí tenemos un problema, puesto que este tipo de obsesiones son reiteradas y de acecho, entonces como sabemos el acoso encuadra dentro de este tipo y él estaría en todo su derecho de poner una orden de restricción en contra de Paola. Pero ahí te va, perdón por interrumpirte, yo creo que no vas a decir a la mera hora que no, porque él se siente acosado, pero le abre la puerta y la deja pasar, horas y horas y horas y horas pasan la noche juntos, al otro día sale Paola y dice él, pues es que ya no la aguanto, ¿cómo no la aguantas pero la dejas pasar? O sea, ¿sí procedo en una orden de restricción? Vamos por tiempos, procedería hasta el momento en el que por libre voluntad la deja volver a entrar, en ese momento se termina la orden de restricción. ¿Ves? Es lo que decía, o sea, ¿cómo va a poner una orden de restricción? No, pues es que me va y me busca, sí, pero va si le abres, o sea, si tú le abres y le permites entrar, le estás dando pie y no es posible ya ahí poner una orden de restricción, porque una orden de restricción aplica para que no se acerque porque realmente es alguien que puede ser nocivo, peligroso para ti, ¿no? Y es cortar de tajo y si no lo haces tú, si no te hacen caso, pues las autoridades se encargan del tema. Es correcto, a lo que vas es el derecho a no autoincriminarse, sería similar a este derecho a no hacerse daño. Exacto. Entonces, en el momento en el que esto pueda escalar a una denuncia, puesto que conocemos a una persona que acosa y a otro que le está dando pie a tener una afectación psicológica, habría que separarlos y ponerlos bajo resguardo de personas que estén bajo su tutela para que no puedan hacerse daño. Tal vez tanto él como ella no conocen que se están haciendo daño. Ahora, vamos a hacer una pausita comercial y vamos a conocer a Óscar, porque entre que Óscar insiste en que quiere llevar a cabo este orden de restricción, pues hay que sí aclararle de que si la quiere llevar a cabo y si realmente quiere que proceda, pues entonces él tendría que poner límites y no ablandarse cuando ve a Paola en la puerta de su casa. O sea, no publicó. O sea, no es, no. Y punto. Pero pues ya ahí sí, cuando quiero, cuando necesito, cuando lo que sea, me cierren el ojito y ahí voy, tampoco, ¿no? ¿Usted qué haría ante este tipo de situaciones? Si hay una persona que verdaderamente lo está siguiendo y siguiendo y siguiendo y siguiendo y siguiendo, ¿usted cuando se le presenta la oportunidad lo dejaría entrar a la puerta de su casa o a su casa o a su vida? Los leo, ¿eh? Ahí está el código QR y yo voy y vengo, no se vayan. Complicada situación. Bueno, vamos a retomar un poquito aquí la historia, porque resulta, algo no me checaba en los tiempos. Resulta que Óscar y Paola tuvieron una relación de un año. No fueron cuatro meses ni seis, fue un año. Entonces, hace cuatro meses que ya definitivamente él dijo, ¿sabes qué? Ya no me está gustando esto. Sin embargo, dentro de esos cuatro meses, Paola ha estado insistiendo. Yo no sé si él, yo no sé si él, pero lo que sí sé es que él sí le ha abierto la puerta. Ahora, antes de seguir con la historia y de escuchar a Mar y de escuchar a Irene y de que avance todo esto, vamos a conocer, por favor, a Óscar para que esté presente aquí. Bueno, nos aclare sobre todo público eso de que, ¿cómo? Una orden de restricción, pero va, toca la puerta y le abro. O sea, ¿qué? ¿Por soledad o por lástima? ¿Por qué? ¿Por amor, quizás? A ver, Óscar. Cuando comencé a salir con Paola, me fui enamorando poco a poco de ella. Nunca me han gustado los compromisos ni atraer a una sola persona. Cometí un error al abrirle las puertas de mi casa. Ahora, lo único que quiero es quitarme la de encima. Hola, Rocío. Bienvenido. Adelante, por favor. Sí. A ver, Óscar, tienes 30 años. Correcto. Ok. ¿Y qué fue lo que te enamoró, según tú, de Paola? Bueno, pues yo tengo un negocio de plásticos y yo le fui a ofrecer a su puesto. Sí. Se me hizo hermosa, Paola. Muy bonita. Y pues... Bueno, es que a él, Rocío, todas las chicas se le hacen hermosas. Él ya desde que... No es cierto. Eso no es cierto, Rocío. Sí, Rocío. Nosotras ya desde que él llegó al poco tiempo de que él se presentó con nosotros, nosotros nos enteramos de que sí le gustaba platicar ahí con muchas chicas ahí del mercado. No, no. Estoy hablando yo. Me toca hablar a mí. Bueno, pero a ver, a ver, tantito, 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 por favor. Y no se trata de que se falten al respeto ni se interrumpan nada, porque no vale la pena. Venimos a solucionar, ¿correcto? Sí. A ver, una cosa es que a lo mejor el señor es muy sociable y además, pues es parte de su chamba. Si él tiene que andar buscando clientes, pues obviamente tiene que hacer plática y tiene que demostrar sus bolsas. Tiene que ser muy amable, ¿no? Sí, pero sí se supo, Rocío. Sí se supo que andaba ahí, pues de menos con dos chicas ahí en el mercado. Bueno, mira, el chavo es soltero, ¿no? O sea, ¿no tenía ya un compromiso con Paola cuando eso sucedió? No, no. Bueno, por eso espero, Rocío, porque ya no sabemos. Bueno, ahorita voy para allá. Ok. Entonces, sea Soja Alegre o no sea Soja Alegre, pues digo, no sé, es tu vida, ¿no? Ahora, me llamó la atención mucho que dijiste, no me gustan los compromisos. Bueno, ¿y entonces para qué tengo novia? Es que esto es muy diferente, Rocío. ¿Cómo? Bueno, te voy a platicar la historia. Yo le iba a ofrecer al puesto. Sí. Nos conocimos, nos llevamos muy bien. Yo hice muy buena amistad con Paola, también con su tía y con su amiga. Con ella. Conmigo nunca. Con ella. Pero nunca fuiste mi amigo, no. Pero ahorita, ¿por qué está hablando porque le caigo mal a la señora? No, no te confundas. ¿Sí? Mi amigo nunca fue. Al principio sí nos llevábamos bien, pero no nos lo reconoce. ¿No le cayó? No, Rocío, porque yo sí me daba cuenta. Nosotras lo veíamos. Pero cuando usted entró aquí, dijo que era un chico muy amable. No, 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 él, de hecho... ¿Se estaba refiriendo al otro señor que antes le vendía? Sí, 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 porque él era ya un señor... No es cierto, Rocío, era yo, pero está cambiando el tema. Era un señor grande. Ah, ok. Sí, él llegó y se presentó nada más con nosotras, que era Oscar y ahora él iba a ser el nuevo problema. Pero nunca le cayó, nunca le llegó una espina o qué? No, 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 en un principio, pues era inclusive al principio, Rocío, yo, pero ya después lo fuimos conociendo y nos fuimos dando cuenta y pues nos enteramos de las situaciones y pues lo veíamos. Sí, pero no tienes pruebas de lo que dices. ¿Te enamoraste de Paola? Claro. ¿Al cuánto tiempo se supone que te enamoraste de Paola? Pues a los primeros meses, bueno, los primeros cuatro meses, todo fue miel sobre afuera, nos la pasábamos en el cine, en el parque, andábamos en todos lados, eso fue diario durante cuatro meses y yo... ¿Te acompañaba a tu negocio? Sí, de hecho, la andaba trayendo, Rocío, la andaba trayendo para todos. Después de los cuatro meses, yo le ofrecí que se fuera de vivir a mi casa, ella accedió. ¿A los cuatro meses? Sí, pues eso es amor, Rocío. Qué bueno que no te gustan los compromisos, ¿qué tal que si te gustaba? Ahí se nota que sí me gusta el compromiso, Rocío. Pero es que tú solito dijiste que no. Bueno, es que esos son tiempos diferentes, o sea, estamos hablando del pasado y el presente es ahora. No, bueno, yo más confundida que la confusión, ¿no? Es que así es el amor, Rocío, lo siento. ¿Cómo? Yo me siento enamorado y así fueron las cosas. Ajá. ¿Enamorado y maduramente enamorado? Porque digo, también hay que echarle como que un poquito de madurez de repente a la relación, ¿no? Porque imagínate, me siento enamorado y entonces nada más porque me siento enamorado voy a invitar a una persona a vivir conmigo, a formar parte de mi vida y, o sea, ya iniciar un proyecto de vida sin siquiera realmente saber dónde estoy parada. De hecho, Rocío, nosotras hablábamos con mi sonina. En ese momento yo me va muchísimo, Paula. Y pues... ¿Y cuándo se descompuso la cosa? ¿Se fue a vivir contigo? Sí, se fue a vivir conmigo. Pues cuando él se cansó, cuando te cansaste de ella. Un momentito, dejémoslo hablar. Déjame hablar, por favor. Por favor. Por favor. Es que ya ves cómo es de metiche, Rocío, no me deja hablar. Y si le sigues echando carbón... Así es, Rocío, es un patán el... Si sigue soplando la labra... Sí, va a salir la chispa, ¿verdad? Bueno, te comento, Rocío. Y pues todo iba muy bien. De repente empezaron las cosas mal. ¿Cuándo? ¿Qué fue lo que pasó para que empezaran las cosas mal? Ella trabajaba, me quería seguir a todos lados. El día de su descanso me seguía todo el día. Me acompañaba... ¿Te seguía o te acompañaba? Muy diferente. Pues es que... No, seguía esa. Oye, voy atrás de ti o qué sé yo, no sé, y no te das cuenta o te estoy espiando. Sí me acompañaba, pero ya lo veía así, veía formas raras en ella. De que ya me estaba así como que viendo mucho, qué es lo que hacía, me cagaba todo. Yo estaba con el celular y estaba viendo qué escribía, qué hacía, y empecé a ver cosas raras. Y pues se empezó a descomponer la relación. ¿Y tú te asustaste? Pues sí, o sea, un poco, un poco. Pero ya después se lo sí. ¿Un poco? Sí, porque no me pareció su forma de ser de ella. ¿Le dijiste? Sí, se lo comenté. Me dice, no, es que tú andas con alguien. Y fue, ahí iba yo, fue cuando tú ya estabas saliendo con la otra chava que sé que salías y que inclusive veías a Paola, la dejabas entrar a tu casa y además veías a la otra chava. Déjame ir a una recomendación y ahorita me lo contestas. Ay, 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 tan bonito el amor y tan bonito el video. ¿Por qué se complica la existencia, no? A ver. No, pues sí, sí, tu existencia, porque yo qué tengo que ver ahí, ¿no? A ver. Entonces, terminan la relación porque ella te empezó a seguir para todos lados y ya no te gustó. Sí, ya no me pareció su forma de ser y ya me sentía ahogado, me sentía mal. Eso ya no era una bonita relación, se perdió todo lo bonito que habíamos hecho. ¿Qué te hacía, cenas? Sí, un día llegó, bueno, yo estaba hablando con una clienta, pero tengo que yo hablar con los clientes. Ella pensó que le estaba coqueteando a la chica y de repente llegó y me dio una cachetada. ¿No es la misma chica con la que anduviste o sí? Coincide. Yo sé que anduviste con alguien. Pues te están mintiendo, Rocío, eso no es cierto. Tenía relaciones. Con otra persona. Sí, sí. Tú cállate. Sí, tenía relaciones. Así es, Rocío. Es que ya me tiene harto, Rocío. Yo evito de plano hablar con este señor. ¿Por qué? Porque nada más se mete en nuestra relación, en todo se metió. A ver, fue Valeria a tu local. Al día siguiente a reclamarme que no, es que porque trataste súper mal a mi sobrino y todo, y no le dijo todo lo que me había hecho, todo ese celo. ¿Ah, o sea que sí la trataste mal? No. Sí, Rocío, sí, él siempre se escuda diciendo... O sea, ella me fue a reclamar. Tantito. Oscar, pon atención cómo hablas, por favor, porque no es la primera vez que como que te enredas, te cuatrapeas y como que solito te tropiezas y te vuelves a levantar. A ver, no sé si estás mintiendo o no, pero no me está checando lo que me estás diciendo, ¿ok? Y yo sí necesito saber exactamente qué está pasando. La señora es una meticha porque te fue a reclamar que quién sabe qué, que quién sabe cuánto, o sea, de tu relación, o sea, te importa o no te importa, ¿para dónde vas? Llegar a una solución que Paola ya no me está acosando y no me esté molestando ni a mi casa ni a mi negocio. ¿Y por qué la dejas pasar a tu casa? Porque no tengo otra opción, va y me tira a la puerta. ¿Tú crees que tienes otra opción? Sí, sí, tienes otra opción. A ver, ¿te tira a la puerta? Pero si me va a hacer un escándalo con los vecinos, me empieza a patear la puerta, Rocío. ¡Hora, les traerá las botas de la pan! Y los vecinos salen y dicen, ¿qué está pasando? Y yo me da vergüenza y la meto. Y yo me ha llegado a sacar, porque mi sobrina luego lo sigue, como conoce sus rutas, cuando ya se dio cuenta que ya no la quería llevar, que ya no quería que lo acompañara, pues ella empezó a seguirlo. ¿Que está mal? Sí, Rocío. Bueno, no mal, pésimo. Y yo hablaba con ella, y yo hablaba con ella. ¿Qué le decías? Pues que arreglaran las cosas, que ya lo dejara en paz, ella no tiene por qué robarle. Pues sí, pero yo estoy hablando con Rocío, ¿por qué no me dejas hablar con Rocío? ¿Por qué estoy hablando yo con ella? ¿Algún problema? Esa es la situación. Ahorita voy. Nunca, nunca dejo. Mira, Rocío, si me permites, yo te voy a comentar, te voy a platicar una situación. Sí. Mi hermana y yo somos separadas, nos separamos cada una de su pareja, ¿sí? Desde ese entonces, pues, vivimos juntas, nos hemos dedicado a trabajar. Puede decirse que las cuatro, porque cada una tiene una hija. Entonces, las cuatro nos dedicamos a trabajar en el puesto de mi hermana. Bueno, que en un principio era de mi hermana, era un local nada más en el mercado, era chiquita. Es el mismo del que estamos hablando de las bolsas, todo esto. Ella y yo, pues, cuando nos separamos empezamos a trabajar ahí, ella me invitó a trabajar con ella, porque yo necesitaba cuidar a mi hija, que cuando me separé, pues, estaba chiquita y necesitaba, pues, aparte de dinero. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando ya ahorita? Te lo platico, Rocío. Porque eso ya es el inicio, ya pasamos por ahí. Te lo platico, porque nosotras siempre hemos, pues, estamos separadas y siempre hemos trabajado, pues, solas para mantenernos, ¿no? Nosotras ya logramos hacer crecer el puesto solas, Rocío, trabajando nada más. ¿Pero qué tiene que ver eso con la historia que trae Oscar? Yo estaba hablando de mi relación con Paola. No entendí. Porque, pues, nosotros, yo aconsejaba a mi sobrina de que no le rogara, de que ella no tiene, pues, que viera nuestro ejemplo, que ella no tenía por qué estarle rogando. Ahí estamos bien, pero ¿qué tiene que ver todo lo que me acabas de decir ahorita que no tiene sentido? Porque yo no quería, Rocío, yo no quiero, yo he platicado con ella, que lo deje en paz, que ella no lo siga, que se valore. Eso es otra cosa. Sí. Ahora, ¿qué te dice ella? ¿Qué te dice Paola? Pues, ella dice, ¿me permites? ¿Tú sí los tienes? Obvio. ¿Me permites? ¿Sí? Entonces, compórtate, ¿no? Por favor. ¿Te parece? ¿Sabes que está hablando tonterías? No estamos hablando de nuestro caso, Rocío. Está hablando... Ah, también está hablando tonterías. Pues, sí, porque no estamos... O sea, metiche, que se calle, tonterías. Porque no deja hablar, Rocío. Así siempre trata el Rocío. Pues, si le sigues así, yo cancelo el programa y, pues, ahí como quieras. ¿Con qué tal? Mira, quizá el talk show es un formato muy complicado, y lo sé. Tengo muchísimos años manejándolo, pero de que sé leer perfecto a las personas, lo sé leer, ¿ok? Y de que hay reglas en el talk show, también las hay. Y Rocío Sánchez Azora no se va a prestar para ninguna pantomima, y tampoco. Voy a permitir que se estén peleando y se estén insultando. Sea el problema que sea, si ustedes están dispuestos a venir al foro a solucionar y actuar como personas inteligentes y pensantes, estamos del otro lado. Si van a seguir de groseros, si vas a seguir tratando de sentirse, o sea, hacerte sentir superior y descalificar a Valeria o viceversa, simplemente yo no me voy a prestar para ese tipo de cosas. Honestamente, hay muchas historias que compartir, y si a ustedes no les interesa solucionar la que tienen, sobre todo a ti, que se supone que te acosan y se supone que te están atosigando, pues, a mí tampoco, ¿no? Bueno, está bien, ya me callo, Rocío. No es que te calles, es que tienes que respetar y comportarte. Son reglas básicas para que puedas estar aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ok, correcto. Vamos a conocer a Valeria, digo, a Paola. ¿Cuál Valeria? Valeria, la tía. A Paola, por favor. Producción. Conocer a Oscar es lo mejor que me ha pasado en la vida. Vivimos una relación apasionada y muy intensa. Por mi culpa, todo se vino abajo. Voy a hacer lo imposible porque Oscar regrese a mí. Bienvenida, Paola. Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás? Pues, estoy desesperada. Al igual sí que iba a decir, bueno, pues, estoy mal. Arrepentida. ¿De qué? Arrepentida porque sé que si esta relación no funcionó, en gran parte fue por mi culpa. Qué bueno que lo respondas. ¿Cómo lo ves, Paola? Yo, pues, lo sofoqué. Paola, ¿cómo crees que es por tu culpa? Sé que tengo responsabilidad también y yo ya he cambiado. Es que no, todo es tu responsabilidad, Paola. Yo lo que quiero es que nuestra relación salga adelante. Paola, Paola, es tu responsabilidad, por favor. Yo amo a Oscar, yo sé que él me ama. Sí, pero yo ya no te amo, yo ya no te quiero, ¿entiende? No hay relación. Exacto, no, no. ¿Esta relación? ¿Cuál relación? Es lo que yo le digo, Rocío. La que tú buscas o la que tú has fabricado en tu mente y que realmente no existe. Paola, mira. Ahora me entiendes, Rocío. Yo sé que Oscar me quiere. No, yo entiendo desde un principio, fíjate que inteligente sí nací. Ah, sí, por supuesto, eso no lo niego. Y coherente, bastante, pero hay que poner las cosas en el lugar que corresponden, Paola. 26 años, ¿qué haces de tu vida? Trabajas, ya no estudias. No. ¿Nunca habías tenido una pareja anteriormente? Pues sí, te he tenido parejas, pero sinceramente nunca había tenido esto con alguien más. Mis relaciones duraban. ¿Esto es irte a vivir con una persona? Sí. Pues sí, Paola, pero di que no duras con tus relaciones. Nunca había vivido con nadie. Tus relaciones son de por muy poco tiempo. Nunca he sido de relaciones. ¿De cuánto tiempo? Tú te la llevaste. A lo mejor dos, tres. Tú le engañaste, tú le endulzaste el oído. Pero nunca habías vivido con alguien. Lo más cercano a un matrimonio lo viviste al lado de Oscar. Ok, por favor. Lo más cercano a un matrimonio lo viviste con él. Sí. ¿Y tú creíste que ya te ibas a quedar con él? Pues sí, creo que todavía podemos salir adelante. Yo sé que él me quiere. No, Paola. Ok, Paola está en una situación límite. Obsesionada, no enamorada. De hecho, la palabra que estás usando es justa la correcta. Esto no es amor y, Paola, yo quiero que te des cuenta claramente que tú, quizá porque fue tu primera relación importante, te quedaste enganchada emocionalmente y tú te olvidaste de ti, te olvidaste de tu vida para entregarte en una fantasía que tú has venido desarrollando en esto de decir yo todavía te amo, yo sé que tú en el fondo me amas. Es lo que tu cerebro quiere decirte para que tú continúes y te perpetúes en todo está en una situación en la que te estás haciendo muchísimo daño. Esto se llaman relaciones obsesivas. ¿Hablamos de la pausa comercial? Sí, claro. Porque tengo que ir a la pausa comercial público y regresamos para seguir platicando de estas relaciones obsesivas que, digo, la palabra toxicidad, ya lo hemos dicho aquí varias veces, está como que muy de moda, pero realmente, ¿qué significa la palabra toxicidad? En todos los, o sea, ¿podemos aplicar a todos los sentidos, en todos los ámbitos y en todas las relaciones? Yo creo que no, ¿no? Ahora, ¿viene alguien más después de la pausa? Julia, es amiga de Paola. ¿Qué nos tiene que decir? Lo descubrimos juntos, ¿le parece? Vamos a la pausa y aquí está el código QR. No tiene por qué rogarle a... Híjole, ¿qué hago con Valeria? ¿Te sientes incómoda ahí? Mucho, mucho, Rocío. Yo no... De verdad, Rocío, discúlpame, pero yo no puedo ni ver a este jugano. No, 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 no. Es que... A ver, lo que yo no quiero es que te sientas incómoda. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un switch. Te sientas donde está... ¿Pau? Sí, sí. Adelante. Muchas gracias. ¿Puedo pasar por aquí? No, dale, dale, dale. Por aquí o por allá, por la escalera. Por favor. O bueno, tú acá, Oscar. Mejor. Ok. Tú acá. Gracias. Gracias, José. Y ya, así. Mejor, ¿no? Muchas gracias. Porque, híjole, me recordó una tía, mi tía Virginia, un beso grande, que cuando se siente incómoda se volteó a patrolar. Entonces dije, no, pues estaba incómoda, ¿no? No hay manera. Ok, a ver, perdón por interrumpirte, Irene. No, no, bueno, es preocupante la salud mental en este momento, tu estado anímico, porque tú desarrollaste esto que se llama una obsesión o un trastorno obsesivo compulsivo. Ya llegaste a ese punto en el que tú ya no tienes control ni sobre tus pensamientos ni sobre tus acciones. Entonces decirle, Valeria, y esto es muy importante y también se lo digo a Oscar, decirle a ella es que esto no te conviene, deberías de hacerlo de otra forma, no es suficiente. Porque en este momento lo que requiere Paola es ayuda profesional psiquiátrica, que implicará el que ella pueda tener además de una psicoterapia, el apoyo con algunos medicamentos y valorar y evaluar de dónde viene toda esta angustia que has desarrollado y que de alguna manera somatizas cuando te encuentras en esta relación en la que afloran un montón de situaciones que tal vez nunca habías vivido con anterioridad. Entonces aquí sí me parece súper importante este apoyo. No basta con decirle que no tienes dignidad, aquí la dignidad no es importante, lo importante es tu salud y tu integridad física, emocional y mental, porque desafortunadamente situaciones límites como la que ella está viviendo la pueden llevar a tomar decisiones muy nocivas, muy equivocadas, que ponen en riesgo su integridad. Claro. Y la integridad quizás de otras personas, entonces aquí sí me parece que es una llamada de auxilio lo que Paola hace y que necesitamos ayudarla. Así es, bueno, pues de hecho lo está haciendo Valeria, su tía, porque Paola no está como muy consciente de lo que está ocurriendo. A ver, Paola, ¿ustedes terminaron una relación? Sí. Ok, por lo que haya sido, vamos a suponer que hay personas inclusive, y sí te lo tengo que compartir, que no les importa si lo siguen o no lo siguen, o si te acompaño o no te acompaño, digo, no es sano para ninguna relación. Creo yo que parte de este encanto es, oye, que cada quien tenga su vida, ¿no? Y dar su espacio a cada quien y, oye, cuando te vuelves a encontrar con la persona, aunque vivas con ella, pues hasta gusto te da verla. O tienen cuando menos cosas de qué platicar, pero estar todo el tiempo pegada a la persona que ames, aunque te amen mucho, resulta cansón, creo yo. Ahora, este, la manera en como tú lo has hecho, pues ya se puede tipificar como acoso. No se pudiera hacer, o sea, bajo esa figura jurídica, como bien lo dice, y en términos legales, lo dice Mario, no se puede aplicar a ti o a tu situación porque te abren la puerta. Si no, estarías en aprietos, Pau, y fuertes. Porque el hecho de irte a parar afuera de su casa ya es peligroso, ya representas un peligro para, en este caso, para Oscar, ¿no? Pero en el momento en que él te abre la puerta, ahí te salvaste. O sea, de verdad que te salva la campana. Es que sí es mutuo, Rocío, yo sé que lo he dicho, Rocío. Es que ese es el punto. Yo he tratado. A ver, a ver, aquí no vamos a tratar, aquí lo vamos a atacar de frente, ¿ok? A ver, Oscar, esa ha dado al clavo, Paola, a donde yo quería llegar desde hace rato. Y ojalá que lo entiendas así. Tú no la amas. Correcto. Pero le abres la puerta. Exacto. Porque, te lo voy a decir con el calzón quitado, ¿ok? Porque no hay otras palabras. Tú le das esperanzas, le estás dando alas. ¿Por qué sigues sosteniendo relaciones sexuales con ella si no la amas? Exactamente, Rocío. Que sí me ama, Rocío, porque yo sé que sí me ama. Enfrente de la gente dice que no, pero cuando están solos... Esa es la prueba de que todavía me dice... Pero tú le abres la puerta. Y sale al otro día, por favor, sale al otro día de tu casa. Sí, sí sale de mi casa, se queda conmigo en la noche. ¿Y qué hacen en la noche? ¿Platican? Se queda conmigo. O leen libros. Pues platicamos. ¿Tú le crees, Rocío? Sí, sí, por favor, sí, sí le puedo creer. Independientemente de lo que sea, sí le puedo creer. Pero no nada más platican. Pueden platicar después de, ¿no? Pues sí, sí tuvimos relaciones alguna vez. ¿Y por qué? ¿Alguna vez? Si no la amas. Claro que no la amas. ¿Sí? La estás utilizando, por favor. Sí, sí, sí. La utilizas. Pero ¿quién me va a buscar a mi casa? Él ya tiene otra relación, Rocío. Él ya tiene otra relación. Ella te va a buscar a tu casa. Pero si tú ya estás claro, se supone que no quieres nada con ella, ¿por qué la aceptas en tu casa? ¿Por qué le abres la puerta? Es machismo, narcisismo, aumenta tu ego, yo soy de todas mías, no sé. Pues lo que pasa, Rocío, es que la lía siguiente que fue esta chica, bueno, esta Paola, pues yo la pasé. ¿Qué chica, ella o la otra? Paola. Así, Rocío, así, así la trata, así es el trato. Y al día siguiente me dice el vecino. ¿Vecino? ¿Cómo vecino? Pues sí, mi vecino de al lado me dijo. Ah, te dijo el vecino, dije yo que le decía el vecino. Le decía, yo creo que estaba en la noche de tu ex, dice, ¿por qué te viene a tirar y a patear la puerta? Le dije, no, pues es que ella todavía quiere regresar conmigo y todo eso, o sea, me tengo confianza con mi vecino. La ha llegado a sacar, Rocío, de lugares donde están. ¿Te sientes bien diciendo todo eso? Ahí voy. ¿Te sientes bien diciendo eso? No, me siento, o sea, es incómodo para mí. Es que es información innecesaria. Es incómodo para mí, Rocío. Sí, o sea, imagínate, si tú fueras mi vecina, si tú fueras mi vecino, yo, si yo fuera tu vecina, y, o sea, de entrada no me meto, ¿no? Yo creo que si estoy escuchando ruidoso o lo que sea, yo sí hablaría a una patrulla para que se encargue la autoridad de investigar qué está pasando. Bueno, a lo mejor tú, Rocío. Yo no tengo por qué estarme metiendo, pero espérame. Vamos a suponer que te digo, oye, Oscar, ¿todo bien anoche? O sea, ¿todo tranquilo, todo bien? Sí, todo bien, gracias. Oye, gracias por preocuparte, todo tranquilo, ¿no? Pero no, 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 cállate, déjame decirte, hombre, que me vinieron a buscar. Porque imagínate la ex aquí golpeando la puerta y quién sabe qué y quién sabe cuánto y quién sabe... ¿Cómo, pa' qué? ¿Te hace sentir bien eso? No, para nada, pero como te comento, para mí es incómodo. Todos los vecinos se dan cuenta del relajo que me hace Paola. Y pues, ni modo, la tengo que dejar pasar porque no sé qué hacer. Ya te lo dijo Mario, ojalá que de hoy en adelante sepas qué hacer. Pues sí, pero también me siento mal de actuar legalmente con ellos, o sea, yo también no tenía corazón para hacerlo. No, corazón, no. Si lo conectas con el cerebro, mira, la combinación perfecta. Paola, ¿cuál relación? Paola, a lo mejor lo que tienes tú que hacer también es evitar que una situación así vaya a ocurrir. Es decir, y para eso estamos aquí, ¿eh? Para aclarar las cosas y realmente, si él no quiere nada contigo... Y lo estoy diciendo y se está quedando grabado. Es que yo sé que sí quiere algo conmigo. No, 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 no. Paola, por favor, ¿cómo crees? ¿Por qué me da todavía? O sea, que te quede claro el día de hoy que yo ya no quiero nada. Paola, ¿cómo crees? Claro, por favor. Mira, mira. Rocío, yo se lo he dicho. ¿Quién? Que no, que no la quiere, que ya no sé. No, lo va a entender así. Rocío. A ver, Valeria, las mujeres relacionamos relaciones sexuales con amor, los hombres no, así como lo oyes, crudo pero real, los señores no precisamente involucran relaciones sexuales con amor ni con ninguna clase de sentimientos, así somos, de Marte y de Venus, se acabó, hasta hay un libro que lo explica, déjame ir a una recomendación. ¿Escuchaste todo lo que dijeron, Paola? ¿Sí? ¿Y? ¿Qué te digo, Rocío? Yo, yo siento que, yo siento que sin Oscar no puedo vivir, yo siento que mi vida no... Pues mira, sigue respirando, ¿cuánto tiempo tienes que no vives con él? Hay más hombres en la vida, por favor. ¿Cuánto tiempo? Pero yo te quiero a ti, sé que tú me quieres a mí. Busca a otra persona, yo ya no te quiero, por favor. Paola, si te quisiera o si te amara, él sería el que te buscaría, no tú a él. Correcto. Oscar, yo te suplico. Es que eso es un hijo, yo quiero estar contigo. Qué vergüenza. Métetelo en la cabeza, yo ya no te quiero. Paola, ¿tienes mamá? Sí. ¿Y? Pero ella no, no, Rocío. ¿Es tu hermana, su mamá? Es mi hermana, Rocío. No, no, ella no sabe, no sabe, Rocío. ¿Cómo que no sabe? No, 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 no. ¿Y con quién vives? No. Con mi tía y con mi mamá. Sí, vivimos las cuatro. Pero que tu hermana no se entera de lo que está pasando con su hija. No, no, ella me platica. Pues está muy mal. No, ella me platica a mí, Rocío. Pero está pésimo. A ver, yo nada más de verla en el video, ya sabía que estaba mal. Fíjate, nada más de verte. O sea, desesperada, como que viendo para todos lados, como que ansiosa. O sea, bien lo dijiste. O sea, es de verdad, sí es ya de medicar, o sea, de psiquiatra, de que sí la atiendan, no porque estás loca, ojo, sino porque necesitas ser tratada urgentemente. A veces, a veces, a veces las neuronas nos juegan una mala pasada y como que los circuitos empiezan así como a hacer interferencia, ¿no? Entre las hormonas y las todo, o sea, los tienen que poner en paz. Entonces, ¿a qué te dedicas? Trabajo en el local con mi mamá y con mi tía. ¿Y no te es suficiente? Pues sí, sí me es suficiente, pero... ¿Te gusta lo que haces? Me gusta lo que hago. ¿Qué más haces además de eso? Pues nada más eso y mi relación con Oscar. Matosegarme. Es que el puesto... Mi relación con Oscar, relación que no existe. O sea, ¿tu mundo crees que es Oscar y no hay relación con Oscar? Pues es que sí hay algo, Rocío. Paola, no hay relación. Te lo están diciendo. Mi amor, por favor. No, entiende, o sea... Hay maltrato. Tú sabes todo lo que hemos dicho. Si no me haces caso, no me haces caso a ella. ¿Cómo te llevas con tu amiga, Julia? Muy bien, es mi mejor amiga. ¿Y qué te dice ella? Pues ella me dice que lo deje, que lo olvide, que no me conviene. ¿Es tu confidente? Sí. Ok. Vamos a conocer a Julia. Desde que conozco a Paola, la veo como una mujer débil e insegura. Ella se apasiona con sus relaciones y le cuesta mucho decir adiós. Me parece una tontería que Paola se aferra a Oscar. Oscar, no vale la pena y Paola no deja de humillarse ante él. Bye. ¿Cómo estás? Julia. Hola. Bienvenida. Gracias, Rocío. ¿Qué pasó, Oscar? Te voy a comentar lo siguiente, que, bueno, las últimas locuras que hizo ella conmigo. Pues yo estaba... ¿Quién es ella? Es que hasta... Paola. Bueno, mi ex, Paola. ¿Cómo se refiere? ¿Cómo se refiere a ella? Pues yo invité a una chica, le invité a un café a una chica. Pues ella llegó y ya nada me quedé. ¿Un café nada más? Sí, porque quería practicar con ella. ¿No andabas con ella? Eso dices. No. Por favor, Valeria. Yo cuando vi a Julia dije, ay, Dios mío, a ver qué show me va a hacer. Ya nada más se acercó, él me dijo. Pero es que no importa que andes con ella. Y yo sé que en un futuro vas a regresar conmigo. Y se marchó. Y nada más mi amiga y yo nos quedamos. ¿Qué onda? Y cuando yo estoy con mis amigos conviviendo, nada más me dicen mis amigos, hay que mi tu ex. ¿Por qué viene mi ex? ¿Quién es la radio? ¿Por qué le ha entrado mi seno? Paola. Pero ya no somos nada, ¿entiende? ¿Qué tienes que irme a buscar? Al café, con mis amigos, y al mercado, y a mi casa, y a otros lados. Pero si ya no quieres nada con Paola, ¿por qué la ilusionas? ¿Por qué cuando estás en la deuda? ¿La dejas en la deuda? ¿Ya no entiendes? No, nada. No, ya, déjame en paz. Déjame estar fastidiando ya. Paola, por favor, ya déjame enviarte, paola. Para demostrarle que ya cambié. Ya déjame estarme fregando. Le llama, le llama por teléfono. Es que yo sé que él me quiere. Oye, ¿y tú? ¿Quién te dijo? No te quiere. ¿Quién te dijo que tú tienes que cambiar para que te acerque? Pues yo entiendo que cometí errores en el pasado y que tal vez lo asistí. Paola, por favor, entiendes, ya no siempre dices eso. Paola, no vale la pena, paola. Julia, tranquila, ¿no? Por favor, entraste. Desde que entraste, digo, se cimbró hasta el foro. Como que vienes muy enojada, ¿no? Sí, es de mi totera. Vengo enojada y vengo preocupada por Paola. Julia, te tengo una noticia. Cuando se tiene la razón, no hace falta ni pisotear fuerte ni levantar la voz. Así que tranquila. Sí, Rocío, pero... Tranquila, mujer. Es que me preocupa mucho mi amiga. Mejor ocupémonos, no te preocupes. ¿Qué tal? Es lo que estamos tratando de hacer. ¿Te parece? Sí, me parece perfecto. A ver, mujer, ¿quién te dijo que cambiar es amar? Pues es mi forma de demostrarlo. Pues no, no hace falta, porque quien te ame se va a enamorar de tu esencia, de quién tú eres. Entonces, dentro de este multiuniverso de personas, somos cualquier cantidad de billones y billones y billones de personas, debe haber una persona, seguramente, que ame tu esencia y te ame como eres, porque vas a cambiar. Yo no quiero a él. Pero es que ese es el problema. Márgame, Dios, pero si él no te quiere a ti, mujer. Es que no se quiere a él. Es un cabrón, es una obsesión. ¿Quién? Paola siempre hacía así. Ok, a ver, ahí tú hiciste una declaración que yo ni siquiera tenía el dato. Según Paola, ella no ha tenido ninguna otra relación. Y según tú, en tu vibe, en el intro, antes de que entrabas al foro, tú dijiste, siempre ha sido así en sus relaciones. Y esa S me hace así a mí, o sea, de cuántas relaciones estamos hablando y de qué estás hablando. Déjame hacer una pausa y regreso para que no nos hagamos bolas. ¿Cómo dicen por ahí? Lo pasado pisado. No me gusta mucho eso de lo pasado pisado, pero de pronto, de pronto, este, como que aplica, ¿no? Pues sí. Dice Andrés Tobar, pasado pisado, presente de frente y futuro sin apuro. Y fíjate que dice algo muy sabio, porque dicen que el pasado es polvo, el futuro es viento, hay que vivir el momento. ¡Ay, Dios mío! Sí, guerrilla entre Irene y Andrés. Pero es verdad, es que aquí el problema es cuando te quedas aferrada al pasado, cualquiera que este sea. Incluso si fue muy bueno o no fue tan bueno, porque produce toda esta serie de descompensaciones a nivel neuroquímico que no te permite disfrutar el presente. Hoy tienes la oportunidad, Paola, de empezar a quererte a ti misma, de hacer algo nuevo con tu vida. Esta es una gran oportunidad para decir, voy a estudiar algo más, terminar tus estudios, tener otro trabajo, conocer gente nueva, salir adelante aunque te duele el corazón. Así es. Pero hazte cuenta que Oscar se murió y aunque te encantaría que regresara del más allá, no va a regresar. Ya nos lo dijo, como fantasma, no va a regresar. Entonces, este es tu gran momento para que aprendas verdaderamente a amar. Y yo también siempre lo reitero, amarte primero, para poder después emprender una relación en equidad. Porque aquí está todo muy disparejo, o sea, tú acá rogando, suplicando y él acá en las alturas diciendo como si fuera un dios, porque ahí lo has puesto en un nicho en el que él decide tu futuro o decide cuál es tu destino. Entonces, aquí yo te pido, Paola, que estés muy clara, que lo que estás pasando ni siquiera te permite sacar tu verdadera esencia, todo tu valor. Estás obnubilada, estás pasando un momento que no te permite ser tú. Cuando tú de verdad veas esto como un episodio de tu pasado ya, vas a decir, ¿en qué estaba yo pensando? Ni estaba tan guapo, ni era lo máximo. Yo hoy tengo una nueva oportunidad para ser feliz. Entonces, date la oportunidad. Y si no puedes, pide ayuda. A ver, ¿de qué relaciones estamos hablando? Si a mí me dijeron que no existía ninguna. Relaciones formales es la primera que tiene con Oscar, pero nosotros somos amigas desde la secundaria. Entonces, en sus noviazgos, ella siempre ha sido así, muy posesiva, muy celosa. Intensa. Ella cuando tenía... Tú cállate, Oscar, eres un patán, tú no hables de ella. Tú no sabes nada. Claro que sé, la conozco desde hace años, ¿cómo te atreves a hablar de ella? Es mi amiga. A ver, Julio, por favor. Mira, ella siempre se ha mostrado así. Cuando ella tenía un novio en la secundaria, pues tú sabes que en esa época sales con una persona, una temporada y... No en mi tiempo, no, pero bueno. Bueno, pero ya en mi tiempo sí, o sea, sales nada más es este... Pues una temporada conoces a otra persona y tú sigues tu vida, pero ella siempre se clava mucho. Ella siempre es así de que... De que yo te... Si no trae interés es clavarme. ¿Por qué? Solo muestro mi interés por la gente. Sí, Paola, pero no puedes seguir así. Te haces daño, porque te pones a un lado por completo. Y eso no puede ser bueno para ti. ¿Eres soltera casada? Soy soltera. ¿Y tienes pareja? Tengo novio. Ajá. ¿Y cómo va la relación con él? Pues va muy bien, hasta el momento va muy bien. Ajá. Y pues si no funciona, pues adiós. Pero te respetas. Claro. ¿Y han salido de pronto tu novio, tú y tu amiga, Paola? Este, no. ¿Le vendría bien? Le ha invitado a salir, pero por ejemplo, ella y yo solas, este... No, pero por ejemplo... ¿Pero no quieres que salga si estoy tan triste? Tantito, Paola. Pues por eso. Precisamente. No sé. ¿Alguien al box? Por favor. La ha invitado a ir a comprar. Oye, ¿quién te dijo a ti que una mujer necesita un hombre para ser feliz? ¿O tú necesitas a una mujer para ser feliz? No, pero a ver si Paola se consigue un hombre y ella me deja en paz. Pareciera, pareciera, porque nunca puede estar solo el hombre. Así es, esa es la idea. Esa es la idea del humano. Qué denigrante, qué triste que alguien de 30 años crea que ese es el concepto correcto. Fíjate nada más. Sí, es buena idea que salga Paola con Julia y su novio. Yo estaba pensando ir al cine. Y yo lo que quiero es que vea la película en vivo. Que vea si hay una relación entre Julia y su novio, cuando menos que tenga más de cerca lo que es una relación de novios, ¿cierto? O sea, y que en tu cabeza obviamente lo compares. Supongo que tienes una relación donde hay amor, donde hay respeto, donde hay muchas cosas en común. ¿Sí o no? Sí, nos llevamos muy bien. Eso es lo que tienes que ver. Y entonces decir, ah, o sea, que lo que yo estoy viviendo no es exactamente una relación donde está incluido el amor o sana, ¿verdad? Pues yo siento que teníamos una relación muy bonita y sana. La vivíamos. Ok, a ver, en tu cabeza, Paola, esa relación existió. En tu cabeza. Nunca la tuvieron. Él ya no quiere nada contigo. Oye, futuro ya no quiere nada contigo. Pero tienes 26 años. Paola, es horrible quizá que te lo diga, ¿sí? Pero caray, quiere bastantito, ¿no? O sea, él no se cansa de humillar. Y él, o sea, ella así como viéndolo como si fuera la Santísima Trinidad. O sea, no. Tiene como cara de niña regañada. ¿Por qué? ¿Para qué? Rocío, ¿cómo te explico que yo lo quiero a él? ¿Y cómo te dijo que no se fue a él? Ni lo quiere. ¿Cómo fue la relación con su papá? ¿Te acuerdas a tu papá o no? ¿No lo conociste? Se fue cuando la dejó a los nueve años, Rocío, y nunca se hizo cargo de ella. ¿Pero cómo fue? Antes de eso, ¿lo recuerdas? No mucho, no tengo tantos recuerdos de mi papá. Él era taxista y, pues, no recuerdo tanto a mi papá. Sé que lo quería mucho. Me dolió mucho que se fuera. Me dolió mucho que simplemente ya no supe un día más de él. ¿Te abandonó? Se abandonó a mi mamá, ya me sigue. ¿Y tu mamá cómo está? Bien. ¿Está bien tu hermana? Pues, tiene un carácter fuerte, Rocío, pero ella salió... No, yo estoy hablando, anímicamente hablando. ¿Está bien? Sí, ella tuvo que trabajar, Rocío. ¿Tiene una nueva pareja? No. ¿Se atendió psicológicamente? No, ya, nunca. ¿No rehizo su vida? No, no. ¿Pero es feliz, tú crees? ¿O se dedica a trabajar? Sí, Rocío. Sí, sí, todas nos dedicamos a trabajar. ¿No la ves deprimida? Pues, no, no hay tiempo, Rocío, porque afortunadamente, pues, el trabajo hemos tenido todas que trabajar. ¿Qué acabas de decir? No hay tiempo para deprimirse. Pues, no, Rocío, porque tenemos que trabajar. Tuvimos que sacar adelante a nuestras hijas. Voy a ir a un consejo y regreso para hablar sobre la depresión. Aguas, ¿eh? Aguas, es una enfermedad silenica. Ay, qué difícil situación. En verdad que es bien importante hablar sobre esos espasmos que tenemos de pronto depresivos o que pueden ser depresiones constantes. Algunas silentes que aparentemente pasan desapercibidas. Aparentemente. Solo quien las trae cargando es quien no. Y yo me he enterado, tan solo 2021, público, cuatro casos, un hombre, tres mujeres, que se quitaron la vida. Víctimas de una depresión que jamás hablaron con nadie. Las veían raro, al señor igual, calladitos, como que más timidones o introvertidos o antisociales, pero de pronto, de la noche a la mañana, ¿qué pasó? Se quitó la vida. ¿Cómo? Hay que frenarlo. Hay muchos casos, tristemente, de esto. Se dice que la enfermedad del siglo XXI es la depresión. Y como bien dices, es una enfermedad silenciosa. Hay personas que viven en depresión y no se dan cuenta que están deprimidas. Simplemente ven la vida oscura, ven la vida que no tiene sentido, nada les motiva, nada les pone realmente felices. Y viven como la distimia, digamos, que es la antesala o la manera en que mucha gente vive, que es como una especie de depresión en la que tú, digo, que eres funcional. Simplemente no estás ni feliz, pero tampoco estás tan triste, pero tampoco disfrutas ni la comida, pero tampoco disfrutas del sexo, pero tampoco disfrutas vivir. Y llega un punto en el que cualquier situación puede detonar una depresión muy profunda, tan severa que, como tristemente lo dices y lo dices muy bien, algunas veces esta depresión se convierte en enfermedades, también se traduce en enfermedades físicas. Hay depresión con dolor y hay gente que verdaderamente ya no puede más y toma estas decisiones tristemente con las que pierden la vida. Ellos se quitan la vida y esto lo estamos viendo incluso entre niños. Sí. Lo estamos viendo incluso entre niños. Entonces, sí hay que tener mucha atención como familia del estado anímico de quienes la conforman, de nuestras amigas, de nuestros hijos, de nuestros padres. Es muy importante estar monitoreando qué está pasando, porque cada depresión además es distinta. Así es. Y cuidar nuestro entorno es sumamente importante. Dicen por ahí que somos el resultado de las cinco personas de las que nos rodeamos. Y yo diría que hasta de más, ¿no? O sea, debemos de como que abrir más nuestro círculo. Hay que poner mucha atención qué escuchamos de parte de esas personas que nos rodean. ¿No? Preocupado, Rocío. ¿Verdad que sí está fuerte? Por dos situaciones. Sí. Escuché la palabra no puedo vivir sin él y yo lo quiero a él. Estos son elementos de algo que llamamos vicios de la voluntad y me parece que se ha perdido la voluntad. Entonces, aquí va a desencadenar algo que es la integridad de la persona y hay que salvaguardarla. Claro. El desarrollo de esto no es Oscar, es cualquier persona que pueda estar cerca de ella, a quien ella pueda anclarse. Claro. En el futuro, como bien lo estaban platicando, las personas que han perdido su voluntad y esto tiene que quedar bajo una tutela, es decir, su tía deberá de acompañarla al Ministerio Público para que a través del DIF le fijen una tutela, puesto que la voluntad ha sido perdida. Si hemos escuchado con atención el desenlace de toda su historia, ya tenemos antecedentes que pueden llegar a afectar su integridad y alguien debe estar a cargo de ella. Entonces, sí es muy importante acompañarla para que sea tratada de forma profesional y legal y su voluntad esté salvaguardada por alguien más. Además, insisto, yo no veo que pueda ser aquí, si Oscar está relacionado, claro que está atocándola de forma humillante, la está violentando, pero aquí es el reflejo de lo que ella ya ha estado viviendo. Claro. Su integridad sí está comprometida en este momento. Claro, y hay que trabajar mucho, digo, si nos dejas que te atienda un psiquiatra, no en este caso Irene, porque ella es psicóloga, pero sí un psiquiatra. Hay que ver temas de abandono del papá, o sea, el tema de esa, no sé, relación codependiente, ¿no? O sea, pero además yo supongo que nada más será con los hombres, o también te sela a ti. También me sela a mí, Rocío. Yo no puedo tener otras amistades, o si, por ejemplo, salgo con mi novio, ella se enoja porque me dice, es que siempre quieres estar con él, y le digo, es que hay tiempo para todo, tengo tiempo para salir con mi familia, con mi novio, y ella se molesta, y luego le dejo de hablar porque nos enojamos, a veces por tonterías, y ella me empieza a marcar, me empieza a mensajear, y hay que arreglar las cosas. Solo es mostrar interés, es mostrar mi interés. Yo te quiero mucho, pero entienda que también yo también tengo que hacer otras cosas, yo nada más tengo que estar contigo. Hay otras cosas que tengo que hacer, Paula. El hecho de que las personas no estén todo el tiempo contigo no quiere decir que no seas importante para ellas. Todos tenemos una vida y cada quien tenemos que vivir nuestra vida, pero tú tienes que aprender a vivir la tuya también, y dejar que los demás hagan su vida y unirse cuando sea prudente. Ahora, Martín, primo de Óscar. Según esto, que Óscar siempre ha sido así, que no es cosa rara, que siempre han dado aquí y allá quién sabe qué, pero dice que él que no anda con nadie. A ver, producción, Martín. Óscar y yo fuimos amigos de Parranda, y tuvimos muchas mujeres. Salíamos con una y con otra y todo era fiesta para nosotros. Óscar tiene que madurar y comportarse como un hombre, no como un chavo. Óscar tiene que madurar. Bienvenido, Martín. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Tú eres tío de Óscar. Somos primos, somos primos. ¿Y compañeros de juerga en algún momento? Sí, de hecho, unos años nos íbamos a fiestas, éramos más que familia, éramos amigos, porque hacíamos apuestas para ver quién primero se ligaba a las chavas o a quién primero. Tengo entre todos los amigos. Bueno, eso fue en el pasado. ¿Me dejas hablar, por favor? ¿Tú ya sentaste cabeza? ¿Estás casado? Yo estoy casado y tengo una hija de seis años, y yo le he dicho a Óscar que se tranquilice, que ya siente cabeza. No te hace caso. Mira cómo tienes a Paola ya, Óscar. A ver, pero no tiene nada que ver con que siente cabeza y que Paola esté como esté, no tiene nada que ver una cosa con otra. Martín, yo creo que Óscar no está ni listo para valerse por sí mismo, yo creo, no sé. Déjame hacer una pausa y regreso rapidísimo para saber qué más tiene que decir Martín al respecto, independientemente de que, hágame favor, de verdad que los hombres, muchos hacen eso, ¿no? Vamos de cacería a ver quién se queda con la conejita. Ay, Dios mío, por Dios, ya maduren, señores. Voy a la pausa y regreso a cada quien haga lo que quiera, hagan lo que quiera, pero no conmigo. Regreso. Bueno, pues este tema, mi sobrina es una rogona, con eso empezamos. Y con Valeria aquí, pues ya eso de rogona, no hombre, ya ni aplica, no va por ahí, es como mucho más importante y más profundo que eso, es un verdadero problema y hay que atacarlo. A ver, Martín, pues que jugaban competencias. Pues yo pienso que como... Muchos caballeros los hacen, bueno, muchos hombres lo hacen. ¿No? Pero yo siento que es el tiempo de cada persona, digo, de la edad. Cada quien. Yo, afortunadamente, pues yo me casé. Sí, o él se quedó igual, creo que hasta peor, peor. Treinta y cuarenta, ¿eh? ¿Cuarenta? Treinta y cuarenta, sí, yo tengo cuarenta. Pero pues algún día va a llegar el... Bueno, esperemos que llegue ese... A ver, Martín, ¿es tu problema? Pues es que, Rocío, a mí... La verdad, yo se siento feo. Si es tu problema, si tu problema... Mira, Oscar, es que tú no estás jugando con Paola nada más. Por favor, Julia. Conpruebamelo. A ver, señores. ¿Cómo te lo compruebo? Paola me ha platicado que tú la invitas a pasar la noche. Voy a terminar el programa. Si no te callas, por favor, un poquito, te lo pido. Julia, Julia, no, no te entiendo, ni te voy a entender. Es mi amiga y me duele. Lo que quiero que entiendas es que estoy tratando de hablar, por favor, y necesito que me dejes hablar, porque el tiempo ya está premiando, ¿sí? No es tu problema el comportamiento de Oscar o no. Pero ve cómo tiene a mi sobrino. A ver, es que no es Oscar, es tu sobrina, ¿ok? Pero también él, pues, le da a la rocina. Ok, ¿tú crees que Oscar es el problema? ¿Sí? Acude a las autoridades. También entiendo que ella... Acude a las autoridades y pon una orden de restricción para que ya Oscar no se acerque a tu sobrina, que no te van a hacer caso, porque la que se acerca es tu sobrina. No es Oscar. Pero ¿por qué le da a la rocina? Válgame Dios. O sea, sí y no, pero si ella está yendo a rogarle, el otro, este, como dicen por ahí, ¿no? Pues que diga que ya no la quiere, que ya no la quiere. Martín, dices que siempre ha sido así, Oscar. Oscar empezó a engañar a Paola desde el primer mes que se fue a vivir con ella. ¿Cómo crees? Claro, sí. ¿Cómo que no lo sabíamos? ¿Ves? Estuviste en una relación después con otra mujer. Tuvo una relación con otra mujer estando con Paola, no te hagas. Es lo que yo sabía, pero dice que no. Y con otras mujeres, seguiste coqueteando con muchas personas, no respetaste a Paola, mira cómo la tienes. A ver. Tienes que sentar cabeza, Oscar. No, que no la destruiste, Oscar. Lo sabíamos, lo sabíamos. Para que digas, a ver si ahorita dices que te lo compré. Es que yo la información que tuve desde un principio fue que el señor andaba con alguien más. Por favor, señores, por favor. Yo tenía la información de que él andaba con alguien más, pero él siempre estuvo no, 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 no. Pues no. O sea, yo no tengo por qué insistir donde me están diciendo otra vez que no. Pero si Martín está diciendo sí es cierto... Es verdad. Al mes que te fuiste a vivir con Oscar, él te engañó con otra persona. Y sigue. Es muy coqueto con todo. Cualquier mujer que se le pare enfrente es muy coquete. Oye, Paola, ¿te están pidiendo perdón? Tal vez empezó, nunca terminó una relación. ¿Te están pidiendo perdón? No, nunca, él nunca le pidió perdón. Ah, bueno, qué bueno. No quiero ser contigo. Qué bueno, porque habla bien de ti. Perdónalo, Ibai. Hasta ahí, nada más. De nada le has pedido perdón. De nada le has pedido perdón. Señores, tenemos que poner reglas y tienen que estar bien claras y es nuestra obligación hacerlo. Así de simple. Yo creo que tú tienes que definir desde este momento y nos tienes que dejar claro si vaya o no Paola a tu casa. ¿Le vas a seguir abriendo la puerta o no? No, pues ya no le voy a abrir. Eso dices. Entonces, si no le vas a abrir, aquí queda grabado. Ok, correcto. Queda grabado. No le vas a abrir y tú no te puedes ya acercar a la casa de Oscar. ¿Ya escuchaste? No estoy hablando de dignidad, estoy hablando de salud mental, de salud emocional. Por favor. Ya ni siquiera dignidad. Ya te lo estoy diciendo, Rocío. Por favor. Quírete y no... Quírete poquito, quírete mucho. Y tienes que trabajar en ti. Y Valeria, no hechas en saco roto, hubiera venido su mamá, no tú. O tú y su mamá. Porque ahí tendría ella que recibir la atención y el interés por parte de su madre. Digo, imagínate, abandonada por el papá. Claro. Aparentemente, ninguna relación cuaja. Yo creo que si no ha cuajado es porque no le ha llegado la correcta. ¿No? Todavía viene la tía quejándose de la sobrina y no viene la mamá ni siquiera de apoyo. No, pues sí, así como que tambaleando la cosa. ¿Me explico? Mi hermana es capaz de golpear a Oscar. No me digas. Sí, sí. En este foro yo te puedo jurar que no, te lo aseguro. Te lo firmo donde quieras. Bueno, por lo menos ya reconoció que me cacheteó. ¿Quién? Pues que dijo que Paola me cacheteó. O sea, me ha golpeado. Bueno, una... Bueno, ella me platicó una vez. Le dio una cachetada. Sí, pero ella lo dijiste. ¿Qué remedio podemos poner aquí, Mario y Irene? Bueno, primero atenderlo con la mamá. Es muy importante que iniciemos esta etapa. para conocerla. No me gustaría que en el futuro hubiera una persona violenta. Es decir, aquí no hay... Ya hay una separación, pero en el futuro puede volver a caer en una relación en donde la violenten. Y esta actitud que ella tiene, como lo sabemos, si quiero ser reconocida, golpeenme. ¿No? Entonces... Ni más sin nada. Eso me preocupa mucho. Habla de su integridad a futuro. Y hay que tratarla, hay que designarle un tutor y eso únicamente va a poder ser su mamá. Esto tiene que ser tratado por autoridades. No es un juego. Es decir, está en riesgo su futuro. Mátame, pero no me dejes. Sí, aquí Paola está fuera de control. Es un momento en que... Yo les reitero la relevancia de esto. Ella no tiene ahorita el control ni la voluntad para acceder a todo lo que le están ustedes comentando. Y sí, creo que es súper importante, Paola, que tú en este momento te dejes ayudar, que les permitas a tu familia ayudar y coincido en que la presencia de tu mamá en este caso es vital. O sea, la mamá tiene que estar al tanto y poderla acompañar en esto que va a ser doloroso. Es un duelo que estás viviendo, pero por supuesto que es fundamental que tú en este momento sientas un grupo que te apoye porque solita no puedes. Y que le quede claro a Oscar que también si la quisiste un poquito deberías de ser un poquito más también educado y condescendiente. Así es. Mira, ni siquiera voy a apelar a las palabras que dijo Irene, que son importantes y valdrían mucho la pena. Voy a apelar a que... ¿De quién asiste tú? ¿Cómo? ¿De quién asiste tú? Pues de una mujer. Ah, bueno. Pues nada más, así, respeto. Pues mi por eso, Rosita. Es una mujer. Respeta. Válgame Dios. Valeria, no me ayudes. Estoy tratando, intentando que alguien razone y que como que cache algo de lo que yo quiero decir. No me ayudes. Con tu negatividad no vamos a ganar nada. Y si está hablando conmigo. Rocío, es que Paola no tiene apoyo de su mamá. Su mamá es una mujer muy difícil. ¿Qué crees, Julia? Se acabó el programa. Las amigas estamos para sumar, para escuchar, para ayudarnos incondicionalmente. Las amigas no estamos para que tenga un problema. Sí, tienes un problema. Te voy a criticar. ¿Sabes qué? Tienes razón. O sea, te voy a señalar, te voy a aplastar, te voy... estamos para pensar e ir más adelante del propio pensamiento de mi amiga porque se supone que la amo. ¿Cómo la voy a ayudar? ¿Cómo voy a sumar? Y sobre todo, ¿cómo la voy a respetar? Si yo te preguntara ahorita si tienes una solución para tu amiga independientemente de su comportamiento, ¿la tienes? No. Ahorita vine por eso a ver si... pues, para ver si reaccionaba ya para que cambiara su actitud. No puede reaccionar. Su problema no es un hombre. Su problema no es una relación en particular. Su problema es una huella mucho más profunda que se llama abandono, en la cual no ha trabajado y a la cual nadie, nadie absolutamente le ha puesto atención. Ese es el problema. No es que la ande rogando a nadie. Es que necesita urgentemente ser atendida. Y dice la otra hermana, por si quiere hablar con nosotros con muchísimo gusto, buscamos los medios para que sea atendida y la ponemos en manos de especialistas. Y ojo, no estás ni loca ni mal, no. Estás simplemente como que no en tu centro. Estás fuera de ti como en órbita y necesitamos regresarte a tu centro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Apoyados por un especialista. ¿Te parece? Sí. Pero ya, olvídate que Oscar no es de que... Sí, ya, ahorita sales del foro y ya, ya Oscar no existe. Sí existe y siga respirando, pero ya no sigas insistiendo en algo que sabes perfectamente que no puede ser. Por favor, gracias por haber venido, gracias Martín. Gracias público, gracias a todos ustedes, Irene y Mario. Vaya que cómo dio vuelta esta historia y yo lo único que les puedo desear a todos en casa es lo de siempre, mi mantra para ustedes, mi decreto, que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. Que Dios los bendiga, señores. Muchas gracias.